Se vio en los primeros casos de coronavirus en Italia, en España, que fue donde empezó, posterior a lo de China obviamente, se vio mucho que las mascotas no lo tenían dentro de ellas, sino que eran transportadores, o sea, el virus se pegaba a las patas de los perros, a los pelos y demás, y lo llevaban a todos lados, o sea, esa era la forma con la que la mascota empezó a ser cuestionada, y demás, pero científicamente hay un montón de estudios hechos y papers y demás que demuestran que no es una enfermedad que la mascota se enferma y se la transmite al ser humano. Sí es un transportador, como puede ser la ropa de una persona, como puede ser el mostrador de una verdulería, o como puede ser cualquier objeto inanimado, entonces bueno, tenemos que tratar de tener precaución en la desinfección de las patas del animal, en los baños, en el animal, o sea, tratar de cuidarnos en ese sentido. Hay otro tipo de coronavirus que existe en la naturaleza y que son familias de este coronavirus, que es un virus respiratorio. Nosotros tenemos coronavirus en perros, en bovinos también, hay unas diarreas en los 10 o 12 días de vida, en crianzas de terneros, en tambos se ve muchísimo, que le agarran unas diarreas fenomenales a los terneros, y es muy distinto al coronavirus que nosotros hoy estamos enfrentando, o sea... No, 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 hay un montón, o sea, si bien el coronavirus es un virus, hay un montón de familias, y este no hay científicamente comprobado nada que diga que es una zoonosis. Ya si vos querés hablar directamente de las enfermedades zoonóticas y demás, hay otras que tienen mucho más impacto y que son, bueno, mucho más... que por ahí nosotros no nos damos cuenta y sí comparte con las mascotas nuestras y con los animales domésticos en general. Y que son letales incluso. No, no, seguro, si hablas de la más vieja y la más letal de todos, de la rabia, o sea, sin duda, es una de las zoonosis, la época de los romanos, viejísima, que es un virus, que, o sea, no tenés vuelto, una vez que volte un ser humano que se contagia la rabia, la pasa muy mal y, de hecho, termina con la muerte del individuo. Por eso se insiste tanto en las campañas de vacunación, en los cuidados de canino y felín y demás. Si hablas de otra zoonosis, puede hablar de brucelosis, que es una bacteria que también se transmite a través de los alimentos, o sea, una leche o derivados de la leche, que estén en... o sea, que no tengan una cocción adecuada, tuberculosis, otra zoonosis, que se ve también mucho en chicos, y hay zonas que, al no tratar la leche con temperatura, también, o derivados de la leche, también se pasa al hombre. Leptospirosis, en la época que tuvimos inundaciones, que teníamos leptospiras, otra bacteria, que, bueno, el ratón está en el medio y el ser humano también se la puede contagiar y también trae muchos dolores de cabeza, o sea, te pudiera seguir enumerando un montón de enfermedades que son muchísimo más graves y que traen muchos más problemas desde los animales al ser humano. Claro. Mati, ¿y te ha pasado que, digo, aquellos que son... muchos tenemos nuestras mascotas y las tratamos con cariño, con afecto, y hay algunos que las mascotas las tienen ya en una sobreprotección a un nivel bastante extraño. ¿Te ha pasado que te pregunten, cuando surgió todo esto de la pandemia y de los cuidados que hay que tener, cómo cuidamos a nuestras mascotas? No, sí, sí. De hecho, fue una pregunta común, del inicio nomás, de si las mascotas eran riesgosas, qué cuidados teníamos que tener. Yo siempre trato de explicarles y es una opinión y después cada uno intenta hacerlo lo que puede, pero no hay que humanizar las mascotas, las mascotas son perros y gatos, son de nuestra familia, cada vez la gente las quiere más, las queremos más y están más encima nuestro. Pero bueno, con un plan de vacunación adecuado, de parasitaciones periódicas, visitas periódicas a los veterinarios para consultar, para evacuar todo tipo de dudas y demás, son seguras y aparte de brindar cariño y amor a los dueños, cada vez están más dentro de la familia.